Curieta Tejada. A la asociación de colegios privados, también algunas asociaciones de padres, a presionar con respecto a que educación volviera a abrir las aulas y que se empezaran a dar docencias, empezar a dar docencia de manera presencial. Nosotros desde aquí, desde esta cabina, incluyendo a don Álvaro Alvelo, desde su casa, pues hacíamos la observación, el llamado de atención al ministro Fulcar de que evaluara bien esa situación y que no se dejara presionar. Que hasta el momento, las clases virtuales y semipresenciales y a distancia iban funcionando bien. El trabajo que se estaba haciendo, el impacto principalmente a través de la radio y la televisión en el proceso de enseñanza, aprendizaje que se estaba poniendo en práctica, daba buenos números. Era positivo, inclusive llegó a trascender fuera del país y llegó inclusive a ser objeto de miradas de otros países. Además, decíamos que para lo que quedaba de clases ya del periodo lectivo del 2021 y lo que significaba en términos de logística y de costos que siempre hay para montar de nuevo esa semipresencialidad que las personas volvieran, perdón, que los estudiantes volvieran a las aulas, no valía la pena. Sobre todo, también el riesgo que esto significaba. ¿Por qué? Porque teníamos un plan nacional de vacunación que apenas iniciaba. Y que todavía está en pañales. Y al día de hoy todavía está, en términos de numérico, en cuanto a población, todavía es mucho lo que es. Menos de un 10% de la población nacional. Todavía se mantiene en esos niveles. Entonces, en aquel momento, apenas iniciaba ese plan. Pero el Ministerio de Educación al final decidió acceder a esos sectores. Empezó a trabajar, a echar a andar toda la logística, todo lo que eso implicaba. Se incluyó en esa primera fase a los docentes que no estaban previstos a vacunarse en ese momento. Se incluyó que además, aquí abro un paréntesis y coincido con Nayib, en el sentido de que me parece que eso permitió abrir la brecha. Ese análisis que hacían allí hoy, de que muchos sectores empezaron a presionar entonces ahora al Plan Nacional de Vacunación, a las autoridades de salud, y que de alguna manera ha afectado el plan como fue concebido, que además también hay que decirlo, que fue muy bien concebido, muy bien estructurado. Esto se debió precisamente a esa primera, digamos, excepción que se hizo de incluir a los docentes. Todo para poder abrir las clases de nuevo de manera presencial. Y no es que tú lo hayas dicho, pero eso, nada de eso le quita brillo a la idea original, una idea formidable, revolucionaria, del profesor doctor Roberto Fulcar, que salvó el año escolar, porque independientemente de que ha habido fallas y que tal cual logro, bueno, en el numérico eso es otra cosa, pero el trabajo hecho de esa manera salvó el año escolar y fue un trabajo que él ideó, ¿verdad? Y claro, un equipo que le ayudó, pero es una idea de él haber llevado a cabo esta acción educativa, que fue extraordinaria y que nadie pensaba en eso. Y algunos si pensaban en eso decían, pero eso es un fracaso, eso no puede ser. Y ha sido un éxito, ¿verdad? Ahora, que en la parte final esto variara, se debe fundamentalmente a las presiones, a las presiones no solo de grandes intereses, de medianos intereses y de mucha gente y muchos padres protestando y ahora tienen el problema del virus creciendo. Pero bueno, lo que te quiero decir es que llegó un momento en que, no, 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 hay que abrir, hay que abrir, hay que aperturalizarlo todo, vamos arriba, fiesta y mañana gallo, ¿entiendes? Entonces, toda esa presión, ¿qué hizo? Bueno, hizo que se dividiera el programa porque no está eliminado el programa de ese tipo de educación, sigue vigente a través de los diferentes medios que siempre se han usado, o sea, no ha sido un fracaso, ha sido un éxito. Totalmente de acuerdo con usted, don Álvaro, así es, esa modalidad que fue lo que salvó el año escolar, pues ha sido y sigue siendo un éxito, totalmente de acuerdo, precisamente por el éxito que tuvo desde un principio y que sigue teniendo, es que nosotros planteábamos que no debía de abrirse la clase de manera presencial. Porque si todo iba bien, si todo iba de manera exitosa, ¿por qué correr el riesgo que implicaba volver a las aulas, inclusive después del feriado de Semana Santa? Yo entiendo lo que plantea don Álvaro, que fue una muy buena idea por parte del Ministerio de Educación y del Ministro Roberto Fulcar, el abrir el año escolar en noviembre del año pasado a través de la radio, de la televisión y de las plataformas virtuales en los lugares donde era posible, porque eso hizo que los estudiantes recibieran el pan de la educación a distancia sin correr mayores riesgos que los que implica la presencialidad. El hecho de ya prácticamente al final del año escolar 2020-2021, que estos sectores empezaran a presionar para volver a la presencialidad cuando faltaba muy poco tiempo para la conclusión del año escolar, yo creo que fue un error, desde nuestro punto de vista fue un error de parte de las autoridades de dejarse presionar de esos sectores, debieron continuar solamente con las clases a través de la radio, la televisión y de las plataformas hasta concluir este año escolar. ¿Y por qué decimos que es un error? Bueno, porque hoy vemos que de esos 48 municipios donde las autoridades del Ministerio de Educación iniciaron de nuevo la clase de manera presencial, que eran aquellos municipios donde estaban por debajo del 5, la positividad del COVID estaba por debajo del 5%, hoy apenas semanas de haberse iniciado la presencialidad en esos 48 municipios, las autoridades de educación están planteando ya la posibilidad de suspender la docencia presencial en parte de esos municipios que en principio estaban por debajo de un 5% y que hoy presentan una alta positividad en la enfermedad. Hablamos, mi querida Julieta, hablamos, se está repitiendo ya, hablamos de presiones, hay que tomar en cuenta que llegó un momento en que ya las presiones eran políticas, eran electorales, eran de simpatía, ya la gente estaba diciendo pues, y qué partido de gobierno del carajo es este, que nos tiene encerrados, que no nos da libertad, que no podemos movilizarnos, que es a tal hora, estamos presos, ¿entiendes? Vino una presión tremenda que le cayó encima al PRM como partido y al gobierno, ¿entiendes? Que llegó un momento en que la presión fue tan grande, ya no solo de intereses económicos, la presión fue tan grande que ya había una actitud de antipatía contra el estamento, el estamento estatal. Entonces, bueno, ¿qué está pasando ahora? Está pasando lo que nosotros habíamos advertido, don Álvaro, que era muy probable que si nos arriesgábamos a abrir las clases, a volver a las aulas, pasaría esto que estamos viendo hoy, que era muy probable que las autoridades tendrían que volver a echar para atrás, ¿por qué? Bueno, porque es que abrimos recién finalizando un azueto de feriado de Semana Santa, donde hubo un desenfreno total de las personas, donde las probabilidades de contagio eran muy altas. Entonces, hoy estamos viendo, tres semanas más tarde, estamos viendo los resultados de ese desenfreno, donde la positividad está alrededor del 18%, donde se siguen dando los casos, aumentando los casos, y donde las propias autoridades del Ministerio de Salud, en la persona de su máximo representante, que es el señor Ministro Rivera, ya empieza a advertir la posibilidad de ser madrásticos, de volver para atrás en cuanto a la flexibilidad que ha habido desde el gobierno, en cuanto a las medidas y toques de queda. Eso, por un lado, lo vimos ayer, hoy vemos las declaraciones del Ministro Fulcar, que dice que están evaluando suspender la docencia presencial en parte de esos municipios que en principio tenían una tasa por debajo del 5%, que son 48. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que el virus está latente, que los niveles de contagio siguen aumentando, y que nosotros todos teníamos razón, que además solo nos movía el interés que nos mueve siempre y a todos, de que las cosas salgan bien, porque si hay un equipo, si hay un medio de comunicación que ha apostado 100% al éxito de este año escolar, ha sido esta Z-101 y ha sido el gobierno de la mañana. Entonces, nosotros nos movía simplemente el interés de que las cosas funcionaran bien, y por eso hacíamos la advertencia, lamentablemente hoy las autoridades de educación tienen que admitir que teníamos razón. Nos dan la razón. ¡Llévatelo, condo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.